Para oír tu palabra y guárdanos bajo la sangre poderosa de Jesús. Padre tu palabra lo declara Señor, Dios Todopoderoso, que tú necesitas dos o tres para que tu presencia esté allí. Abre los cielos y derrama tu poder Señor, quita toda carga, todo peso, tu angustia y toda prueba que están pasando algunas familias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, gracias por tu fidelidad y tu amor, amén y amén. Denle un ofrende aplauso al Señor, Dios le bendiga. Dios es bueno, amén. Tome su asiento por favor, amados, y vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, Capítulo 21. Primera de Crónicas, Capítulo 21. Gloria a Jesús. Aleluya, Señor. No se haga problema que haya poca gente en la iglesia, estas cosas tienen que pasar, porque es cuando Dios prueba a su pueblo. ¿Usted cree que Dios no prueba hasta nuestros pensamientos? Le estoy hablando a usted, iglesia, deje de hacer lo que está haciendo. ¿Usted cree que Dios no prueba a nuestros pensamientos? Dios prueba a nuestros pensamientos, y los pesa. Y hay algo en el cielo que hasta cambia de color cuando nuestros pensamientos son contra Dios, o son a favor de Dios. Y todo eso se va amontonando, hay copas allá en el cielo, donde se van llenando, de toda maldad o de toda bendición. Nadie podrá decir, nadie podrá decir, a mí no me enseñaron, pero tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse lo que cada uno ha recibido de parte de Dios. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Primera de Crónicas, Capítulo 21. Dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel. E incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Quién se levantó contra David? Satanás. E incitó a David a que hiciera un censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo. Id y haced un censo de Israel, desde Berseba hasta Adán, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab. Añada Jehová a su pueblo cien veces más, Rey Señor mío. No son todos estos siervos de mi Señor. ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada. Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ahora, amados, hizo un censo con toda la gente que había en el país. ¿Por qué le pareció mal al general Joab? ¿Por qué le pareció mal a David después que lo hizo? ¿Y por qué le pareció mal a Dios? Hoy en día nosotros no lo entendemos, porque decimos que está mal hacer un censo y ver cuánta gente hay en el país. Para usted no está mal. Pero cuando es un país como Israel, que confía en Jehová de los ejércitos. Que sabe que las guerras no son con ejércitos, ni con espadas, sino con su espíritu. Y querer sentirse bien, luego de conocer el número de soldados que tengo, es tirar por la borda, es tirar por tierra, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hay mucho pueblo así. Hay mucho pueblo que en su primer amor han peleado grandes batallas y Dios ha estado con ellos. Cuando están en el primer amor. Pero luego, luego que ya saben cómo es, ya saben cómo funciona, ya saben que orando se mantienen, que yendo como gorrión a la iglesia se mantienen. Y luego empiezan a acumular las bendiciones de Dios. Y se acostumbran a acumular las bendiciones de Dios. Hay paz, hay comida, hay trabajo, hay ropa, hay calzado. No nos falta nada. Y luego empezamos a, como la persona que está gorda, ¿no? Que ha comido mucha chatarra durante la mañana y empiezas a apartar lo que no le gusta del plato. Y así empezamos a hacer con Dios. Y empezamos a medir las bendiciones de Dios. Esta me gusta, esta no me gusta. Esto sí, esto no. Con esto no estoy conforme, con esto estoy conforme. Hola. Entonces, si nuestros roperos no se caen de ropa, si nuestras alacenas no están llenas de paquetes de fideos, aunque tengan gorgojos, pero llenas de paquetes de fideos, o de harina, o de cosas, parece que no estamos conformes. Si no, no empezamos a cambiar de ropa todos los años, parece que ya no estamos conformes. Antes remendábamos la ropa, ahora la tiramos. Decía que está a tu lado. Antes remendaba las medias, ¿te acordás? Llegaba el invierno y agarraba una bolsa para coser media. Y va cosiendo media nomás. Pero ahora, ¿qué te pasa? Ah, tirala, tirala. Ahora Dios viene con la prueba y dice, no hay más media. Vaya a coser las medias. Y entonces empezamos a pensar que Dios no está. Porque pensamos que Dios es una medida. Y eso le pasa al pueblo de Dios. Cuando se acostumbra a que Dios lo bendiga. Pero el pueblo de Dios no responde de la misma manera a Dios. Le pedimos. Y le pedimos. Y le pedimos. Como todo niño chico que pide su porción de comida. Ah, papá tengo hambre. Mamá tengo hambre. Quiero comer galletas. Hay galletas y panes, esto y aquello. Y va y mira por todos lados. Y usted hace de tripa corazón, pero de algún lado saca y le da. Y cuando están saciados, ya dejan los pedazos de pan, las mordidas, las galletas por aquí y por allá. Y a veces nosotros no hacemos eso como niños con Dios. Y David estaba echado para atrás, ganando batallas, haciendo cosas, construcciones. Y se le fue de la mano. Y entonces dijo, vamos a ver cuántos soldados hay en Israel. El general le dijo, ¿por qué haces esto? Esto es abominable, no lo hagas. Pero pudo más la orden del rey. Y luego que el rey supo que en Israel había un millón y medio de hombres pronto para la guerra, se sintió avergonzado. Y a Dios también le desagradó porque su príncipe ya no estaba mirando con los ojos de fe. Las grandes batallas que peleó, las consultas que hizo con Dios, ejércitos que doblaban o triplicaban a Israel, David los partía como quien mete la mano en el agua, los partía. Y hacía pedazos con ellos, como quien mueve las aguas, así movía a los ejércitos enemigos por el poder de Dios. Dios un día le dijo a David, cuando David consultó, Dios le dijo, cuando oigas arriba de las balsameras, como que fueran los árboles de pino, de eucalipto, las balsameras, cuando oigas estruendo de caballos y de ejércitos que salen a la batalla, arriba de tus cabezas, tú sal después porque Jehová va delante de ti. Y David tenía el oído abierto y podía ver el ejército de Dios delante de él caminando hacia la batalla. Y David iba confiado, no importa que fueran cuatro veces más que Israel. Él salía y los partía y ellos veían el ímpetu de David, en qué se apoya, cuál es su confianza. Y ahora David va y dice, a ver cuánto tenemos. Entonces Dios dice, ¿qué? ¿Y de cuándo tú me vienes con qué? Paz, qué grande que somos, tenemos ochocientos mil. Ochocientos mil o cinco mil. Para Dios no hay cantidades. Dios es con su espíritu. ¿Y por qué usted a veces mira su bolsillo? ¿O mira cómo se siente? ¿Por qué usted hace eso con Dios? Tenemos que mantenernos siempre igual. Y esa es la gran prueba del pueblo cristiano. Es subir, pero una vez que sube, manténgase arriba. No esté subiendo y bajando continuamente. Es mantenerse a donde Dios nos pone. En un lugar de fe, en un nivel de oración, en un cuidado por mi familia, cuidado por mi vida espiritual. ¿Está escuchando? En una oración constante. Dios quiere que nos mantengamos. Y Dios va a hacerlo. Entonces dijo Dios, David a Dios, en el verso ocho, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hasta que David no confiesa su pecado, Dios no le responde. Y Dios ahora le manda a un profeta, y le dice, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Y viniendo Gad, al rey David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o tres años de hambre, o tres meses, ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o por tres días, la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová, haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿Qué elegiría usted? ¿Tres años de hambre? ¿De sequía? ¿Que no haya nada? ¿Que se mueran los animales? ¿Que no haya agua? ¿Que no crezca ni hierba en el campo? ¿Que no haya ni rocío? ¿Está seco de mañana, y seco de tarde, y seco de noche? Y ya en tres años, ya la tierra queda sin nada. A los seis meses, no más sin llover, ya la tierra empieza a sufrir. A los nueve meses, ya todo empieza a verse el color de la tierra negra, ya no hay pasto. Al año sin llover, ya los árboles empiezan a perder las hojas todas. Imagínese a los tres años. No queda nada. No hay pozos con agua, no hay nada. La gente se empieza a comer entre ellos. Tres años de hambre. Y tres meses, ser derrotado delante de tus enemigos, quiere decir la invasión del país. Vienen, llenan el país, de gente enemiga, y se hacen dueños de toda tu casa, de todos tus bienes, de todas tus mujeres, de todos tus hijos, de todas tus hijas, de todo lo que tú tienes. Ponen a tus muchachos jóvenes, con grillos de cadena, en los pies, a cortar piedra, a cortar madera, como esclavos. A las mujeres jóvenes las violan, las agarran como mujeres, las embarazan. Una de las estrategias de los enemigos era invadir el país y agarrar a las muchachas jóvenes y embarazarla. Para que tengan hijos de sus enemigos. Entonces, se odiaban a sí mismos y a veces hasta ellas mismas se mataban. Y lo peor que les tocaba hacer era querer matar el hijo de su vientre. Entonces, se sentían en un conflicto mental increíble. Porque venían los enemigos, no solo que los maltrataban, sino que las violaban, y no solamente que las violaban, sino que las embarazaban. Y ellas quedaban que se tenían asco de ellas mismas. Y luego sus hijos, cuando los parían, no los querían. Y el país entero sucumbía por el odio, por la inmoralidad. Era una estrategia de guerra terrible. Por eso cuando ellos dicen, o ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. No solamente que venían, se apoderaban de los bienes, sino que también mataban a la gente, a los hombres, a los muchachos. Pero se llevaban a las mujeres, y a los niños, y a los ancianos. o por tres días, la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos. niños, mayores, jóvenes, ancianos, niños de pecho, empezó la mortandad, una peste, y empezó a morir niños, y ancianos, y jóvenes, y adolescentes. Y se va extendiendo la peste por el país, 30.000, 40.000, 50.000, 70.000, 100.000, 200.000, 300.000 muertos, y todo el mundo llorando, y lamentando, y enterrando a sus muertos. ¿Qué es mejor? ¿El hambre? ¿El enemigo? ¿O la peste? Con el hambre no sufre. Con el hambre sufre. ¿Con los enemigos sufre? Con los enemigos sufre errores. ¿Y con la peste? También se sufre. Entonces David dijo algo muy sabio. Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. ¿Puedes decir amén? Caiga en la mano de Jehová, pero ¿por qué? Porque él conocía que Dios era misericordioso. Y si Dios lo tomaba en su mano, y en su mano lo empezaba a apretar, Dios iba a tener compasión en algún momento. Porque sus misericordias son muchas en extremo, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene compasión ni misericordia. El hombre destruye. El hombre no respeta. El hombre no tiene temor de Dios, ni temor a nada. El hombre cuando va a conquistar, destruye. Así que el hambre es parte de la mano de Dios. Y la peste es parte de la mano de Dios. Por eso dijo específicamente, tres años de hambre, bueno, eso es la mano de Dios. Él se puede arrepentir. La peste, ese es el dedo de Dios. Pero Dios se puede arrepentir. Pero ser avasallado por otros pueblos, ahí no hay misericordia. Ruego que caiga en las manos de Dios, pero que no caiga en las manos, en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron 70.000 hombres por la peste. Así que dentro del hambre y la peste, Dios escogió la peste. Porque si Dios hubiera escogido el hambre, ellos podrían irse a otros países y volverse a otros dioses. Y no es que sea un problema para Dios, sino que la idea de Dios es corregir el pecado. Y eso aumentaría el pecado en ellos y ellos luego dirían, Dios nos echó de nuestra tierra. Y luego para sanar esa idolatría dentro del corazón, no se sana en un tiempo, se sana en muchas generaciones, porque es algo que nosotros traspasamos a nuestros hijos. Las costumbres. ¿Están escuchando? Por eso nosotros recibimos costumbres vanas, como nos han criado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros parientes. Somos producto del entorno donde vivimos. Y si ellos se van a vivir, como se van a vivir a Egipto o a Babilonia, luego dicen, ustedes trajeron las costumbres de Babilonia. ¿Ustedes sabían que la estrella que tiene la bandera de Israel no es la estrella de David? ¿Sabes por qué? Porque David no tenía ninguna estrella. No tiene nada que ver, no es la estrella de David. No se nombra en toda la Escritura la estrella de David. David no tenía estrella de ningún tipo. En cambio, Dios, a través de un profeta, en Hechos de los Apóstoles, dice, ¿Me ofrecisteis sacrificios cuarenta años en el desierto o casa de Israel? ¿No llevasteis vosotros la estrella de vuestro Dios Renfán y el tabernáculo de vuestro Dios Moloc, al cual vosotros quemabais vuestros hijos en el fuego? Así que imagínese, sale a la luz tarde o temprano y Dios expone allí que David no tiene ninguna estrella. Y aún la bandera de Israel flameando es una abominación hoy en día para Dios. Porque eso no es ningún estandarte que agrade a Dios. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel setenta mil hombres y envió a Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, ¡Basta ya! ¡Detén tu mano! Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Hernán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con su espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio y dijo David a Dios, ¡No soy yo el que hizo contar el pueblo! ¡Yo mismo soy el que pequé! ¡Y ciertamente he hecho mal! ¡Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sé ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que diese a David, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Hernán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová y volviéndose a Hernán vio al ángel por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban y Hernán trillaba el trigo. Y viniendo David a Hernán miró a Hernán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Hernán ¡Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová! ¡Dámelo por su cabal precio! para que cese la mortandad en el pueblo. Y Hernán respondió a David ¡Tómala para ti! Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Hernán ¡No! Sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Y dijo David a Hernán por aquel lugar y dio David a Hernán por aquel lugar el peso de seiscientos ciclos de oro y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Hernán Jebuseo ofreció sacrificios allí y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Puedes decir amén? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. ¿Por qué Satanás lo incitó? ¿Acaso el diablo sabe cuando viene algo grande de parte de Dios? El diablo no es omnisciente y el diablo no conoce los planes de Dios. A veces nosotros somos tentados a pensar que después de una gran prueba viene una gran bendición pero la gran prueba viene para tratar de tapar la gran bendición y la gran bendición viene después de una gran batalla. No. No debemos ver así las cosas porque no son así. Las pruebas vienen para destruir. La prueba que Satanás levantó contra Israel era para destruirlo para hacer que David e Israel se vuelvan abominables y que Dios se vuelva enemigos. ¿Están entendiendo? Pero después del arrepentimiento Dios soltó una gran bendición para Israel. Pero la gran bendición que vino no es a causa de la prueba porque si no se tendría que cumplir aquella palabra que decían del apóstol Pablo hagamos males para que vengan bienes porque Pablo enseñaba la verdad y muchos distorsionaban la verdad porque Pablo decía que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Entonces muchos decían que Pablo predica hagan males para que vengan bienes y no es cierto. Es que Dios es Dios de misericordia y le duele ver las consecuencias del pecado. Y Dios ve donde hay tanto pecado Dios dice la solución es plantar mi siervo que predique en ese lugar y que hable en la palabra para que venga resurrección que venga respaldo que venga paz a esa vida. Pero no vienen las bendiciones por causa de la maldición. Las maldiciones vienen porque Satanás anda alrededor buscando a quien devorar y trata de destruir y trata de deshacer. ¿Están escuchando? Después que hemos clamado después que hemos pedido a Dios misericordia porque a causa de la aflicción a causa de la opresión hay un gemido delante de Dios. Mas antes debe haber alguna razón por la cual Satanás incita al pecado. Y aquí se muestra las grandes victorias de David. Una de las grandes victorias de David que David logra en el capítulo en el capítulo 15 ahí donde están busqué el capítulo 15 y una de las cosas grandes que David hace es traer el arca a Jerusalén. Traer el arca ¿qué significaba? Era traer la presencia de Dios a la ciudad. ¿Está escuchando? Entonces si trae la presencia de Dios a la ciudad Satanás se va a levantar ¿por qué cuesta tratar con la iglesia? ¿por qué cuesta llenar de gente la iglesia? Dígamelo porque si acá siempre regaláramos cositas o todos los días estaríamos dándole algo distinto a la gente o agua bendita o aceite bendito o cositas aquí cositas allá a la gente le gusta tener un objeto para tener fe y acá empezamos a decir a la gente vamos a vender frasquitos con agua bendita hermano echen las puertas y todo y la gente se tapa de gente y me tapó de dinero ¿está escuchando? si le decimos a la gente traigan hermanos que acá hay no sé aceite bendecido y todo el mundo trae ropa acá con aceite con aceite se tapa de gente pero cuando a la gente le cuesta que por ello mismo tienen que provocar la fe ¿por qué? por la oración y por la palabra por una vida de santidad que es exactamente lo que la Biblia dice la presencia de Dios en tu casa no viene porque lleves un objeto no viene porque unjas tu casa con aceite no viene porque hagas ayuno y oración la presencia de Dios viene porque caminas conforme a la voluntad de Dios y Dios encuentra un lugar santo y eso es lo que cuesta cuesta la vida de santidad porque cuesta sacrificar la carne ahora la gente se mata mirando telenovela ah pero tiene la botellita de aceite para ungir la casa ah sí entonces mira la botellita de la misma manera que miraba la estampita o la velita cuando la aprendían que eran católicos o la ramita de olivo un objeto religioso entonces la gente pretende que uno cambie y que cambie su forma como diciendo bueno mirá vamos a cambiar porque se vacía la iglesia seguro que se vacía ustedes no se dan cuenta que este lugar está lleno de la presencia del Señor porque el dijo donde hay dos o tres en mi nombre yo estoy ahí y eso es mucho más importante que levantar diez mil veinte mil pesos de ofrenda y diez eso es mucho más importante que tener aquí gente que se te cuelgue la oreja ah que culto ah que tremendo ah cuantos aplausos es mucho más importante que Él esté en este lugar